Este es un tremendo mensaje que Dios le envía a través del Pastor Daniel al pueblo de Dios en Costa Rica, a los alumnos, maestros, coordinadores, al Pastor Evangelista, a todos los que conforman el Cuerpo de Cristo. Escuchen este mensaje tremendo, tremendo, esto está excelente. Le llamo Gloria a Jesucristo. Señoras y señores, amados, Dios me les bendiga mucho. Para mí es un privilegio el poder ser parte ahora de este ministerio Cristo Libera aquí en Costa Rica, Cristo Libera Internacional. Quiero felicitar a todos los que ya están en este grupo, a los que han conocido este ministerio, a los que están trabajando con este ministerio. Y quiero animar a todos los que están ya ingresados en las escuelas, los que están en los maestros, coordinadores, todos los que se están laburando ya, los que se están laburando en este ministerio aquí en Costa Rica, vamos adelante, vamos en el nombre de Jesús. Quiero recordarles, que todos tengan muy claro que Cristo Libera no viene a ser una denominación y viene a crear iglesias. Cristo Libera viene a ser una herramienta para las iglesias, para los pastores, en donde se le va a hacer más ligera la carga con el pueblo, porque cuando usted aprenda a ministrarse, cuando usted aprenda a liberarse, a ministrarse para sanidad, a ministrarse para todo tipo de opresión del enemigo, el pastor va a tener una carga más liviana, porque no vamos a tener que estar llamando a cada rato a los pastores, que estoy enfermo, que mi familia está enferma, que mire que el enemigo acá, nosotros ya sabemos defendernos, las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios, y eso es lo que este ministerio ha venido a enseñar al pueblo, a defenderse, a tomar las armas que Cristo nos ha dejado, y por ende, pues, la batalla, pelear la buena batalla. Así es. Jesucristo ya dice que fue todo consumado en la Cruz del Carvario, todo derecho legal del enemigo fue quitado allí en la Cruz del Carvario, ustedes lo saben. Amén. Y por ende, por falta de conocimiento, es que perece el pueblo, pero este ministerio, Cristo Libera, pues ha venido a traer revelación de cómo militar en el mundo espiritual, cómo pelear la buena batalla verdaderamente, no a dar golpes al aire, como dice el apóstol Pablo, no, venimos en el nombre de Jesús, y hacer la obra que el Señor nos ha encomendado, que es predicar el Evangelio, hacer discípulos, echar fuera demonios, sanar enfermos. Cuando todo esto empieza a acontecer, la persona en el mundo, el mundano, empieza a creer, porque están viendo que verdaderamente es el poder de Dios, actuando a través de sus hijos. Así que se les invita a todos a que sigamos adelante, vamos con todo, la batalla está ganada, somos Cristo Libera en Costa Rica, y todo está ya consumado, en el nombre de Jesús. Vamos adelante, guerreros, los coordinadores, los líderes de voluntarios, maestros, alumnos, toda la Escuela Cristo Libera está en marcha ya, ya se han renovado algunas cosas, lo virtual, también las escuelas presenciales están por abrirse, y ya algunas abiertas, y ahí les estaremos informando. Que Dios me le bendiga a cada uno. Amén, amén. Mi hermanos, ahí está todo, a estudiar, a entrenarse en guerra espiritual, en Costa Rica y el mundo entero. Bendiciones, bye. Gracias, pastor. Muchas gracias.